El Código de la Ruta 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 Yo soy Maite Campano Alvéniz Nacida en Eibar Pero con cuatro meses ya en Donostia En el año 1940 En este momento 77 años Para que no hagáis cálculos Viene a Donosti a vivir al Paseo Salamanca, pero en Amara ya llevo de repos, pero muchos años. Ya viviendo 50 años, Urco ya nació en este barrio, el pequeño de mis cuatro hijos. Urco ya tiene 46 y ya venimos un tiempo antes y ya nació aquí, en uno de los movimientos de diferentes casas que estuve en Amara. Porque en principio estuvimos de alquiler hasta que ya nos asentamos en la casa donde estamos, en Armerías. En realidad teníamos un piso muy pequeño en el que vivíamos en Gros y ya al nacer la tercera era muy escaso. Tuvimos que buscar un piso más amplio. ¿Y qué era? Pues yo en un principio cuando fuimos a Gros podíamos haber venido a Amara, pero Amara de momento era como todo el mundo Amara. Oye, pues francamente que no me apetecía tanto, pero luego ves que Amara era mucho más luminoso, mucho más amplia todo, la carretera, aunque no estaba como ahora, ahora. Pero aquí vimos que hoy, pues si conozco a esto, hoy vivimos aquí, hoy pues vivimos aquí, pues aterrizamos aquí y ya de ahí ya nos hemos movido. Hombre, veníamos, veníamos a merendar a Santiago Médici, no había ningunos peligros ni nada, ¿sabes? Luego las carreras de bicis venían aquí, aquí terminaba la vuelta que daban, que acababa en Donosky y terminaba en Amara. Venían morenos, o las piernas, que decíamos, fíjate qué piernas, con el viento se les quitarán los pelos, porque fíjate cómo van, iban, ya estaban. Pero bueno, ¿sabes? Nosotras éramos crías y todavía no sabíamos de nada, de nada. Y luego ya, pues veníamos, sí, a las ferias, las ferias eran en Amara, y el tiro al plato y esto y lo otro y lo demás allá. Y nos encantaba venir hasta aquí y para nosotros sería una excursión. La plaza de Armerías, tal cual está ahora, no estaba como ahora porque había un hoyo con muchos almacenes locales de todo tipo. Aguas, aguas de insalud o no sé qué tenían allí, o sea, muchas cosas había. Y la parte de arriba, pero lo que es ahora Plaza Ferrerías, creo, eso era un barrizal, un barrizal que cuando llovía había unos charcos que alguien muy ingenioso le puso un palo que ponía el lago de los Cisnes. Porque aquello era, y ponían patitos de los de papel, lago de los Cisnes, porque aquello era. Y mi marido aparcaba el coche detrás allí como podía, porque era el único sitio donde se podía aparcar, pero mirando siempre que pasas a salir, no tuvieras que pedirles las botas a los bomberos. Hoy, por favor, la construcción de la variante, esa, si estarían aquí mis otras dos hijas, dirían, esa la hicimos nosotras. ¿Por qué? Porque un día se nos escaparon de casa, la que está entre esta y el pequeño, Nerea y Jallone. Se escaparon de casa y encima no nos dimos cuenta. Yo creo que estaba trabajando. Y la chica que estaba en casa o lo que sea, pues atendiendo a otros dos, al pequeño sobre todo, pues no se dio cuenta. Se le escaparon. ¿Y qué pasaba? Que Jallone, que ha estado mucho en Navarra, en Viana, pues había venido y estaba todavía con los efluvios de Viana, de la navarrería que tenía encima. Y le cameló a su hermana más mayor para decirle, vámonos a Viana. Y yo ya sé por dónde se va. Se va. Empezaban a hacer la variante. Allí no había ni coche, ni obra, obra. Bueno, pues se fueron con la sillita del muñeco y el muñeco, pero era verano, pero con una bufanda, por si acaso, porque, claro, no sabían para cuánto tiempo iban. Y vengo a buscarles, porque ya les encontramos entre la madre de uno, la abuela del otro y nosotros dos. Pregunta, por allí han ido, con un cochecito. Pues eso, la variante estaba sin construir. Estaba sin construir todavía. De nuestra casa veíamos, porque en ese momento estábamos en Ustasia a Milibia. Y veíamos toda la obra. Y allí me acuerdo que solían poner también lo de Flipper. Flipper era un delfín que traían, total, que claro, todos los críos entraban pagando. Como si no tenían un duro y no, y no, bueno, es que no tenemos. Andábamos justitos, ¿sabes? Y no, pues no, Flipper, oye, pues le oís desde fuera. Porque estábamos, de nuestro balcón se veía todo donde estaban ellos. Ellos. Y entonces, claro, todos los días allí en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta con el portero. Y no podemos, no sé si les regalaron una postal a esas que le daban a todo el mundo. Del Flipper, esto, para hacer propaganda. Pero claro, aquello no era la entrada. Pero ya un día les debió de dar pena tantos días allí. Por lo tanto, los días, claro. Era debajo de casa. Ya entraron. Ya vinieron diciendo que habían visto a Flipper. Pero ¿cómo? Pues nos ha dejado el hombre entrar y pues, pues, hala. Cuando empecé a trabajar, había hecho unas oposiciones y cuando me llamaron, estaba embarazada del pequeño, de Burcó. Y estaba en la calle Diáquez. Eran mutualidades laborales. Y yo entré allí ya con algo de tripa. ¿Para qué te quiero contar? Como no me atrevía a decirles que estaba embarazada, me dirían, pues, a casa bien. Me trataron de maravilla. Pero ya en ese momento era el pase de la calle Diáquez a Podavines. Aquí a Podavines. Todo lo de mutualidades, muchas cositas relacionadas. Y es cuando pasamos aquí a currar y, bueno, el acomodarnos en los sitios y tal, unos ventanales grandísimos. Y veíamos, fuera, había un caserío deshabitado, pero rehabilitado por gitanos. Mira, aquellos nos daban unos espectáculos de teatro. Bueno, bueno, ¿para qué te quiero contar qué era aquello comparado con el cine ni nada? Sacaban el sofá, doble que esto, así, a la calle, al, bueno, era monte, era campo. Lo sacaban. Allí se tumbaba siempre el gitano. El gitano. Las gitanas pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá. Llevaban, le tapaban, le ponían, le esto, le abrimicaban. Cierto, ciertísimo, ¿eh? Ellos así, así, tumbados allí. Y eso era, eso era, pues, ¿qué te voy a decir? Eres como ir al cine todos los días. Yo trabajaba en una sección que era de accidentes de trabajo, precisamente. Y estando en esa sección, pues, hombre, pues te venían todos los días un empleado que se había esto, que se había roto tal cual, le daban de baja, de alta. Nosotros teníamos que hacer un poco la reseña. Y en ese periodo se cayó una casa en Sancho el Sabio. Hubo cárcel, multas y de todo. Muertos también, ¿eh? Claro, por supuesto, hubo muertos. En Sancho el Sabio, yo no sé qué zona era, pues un poco de la primera zona. Pues como tres con un zapato, que ha sido siempre. Y las mujeres que teníamos muchas, muchas agallas, pues sacábamos como podíamos. Entonces trabajaba solo por la mañana. Y ya hicimos por traer a casa una chica, pues, para llevarles a la incastola, hacer la comida, un poco que les atendiera cuando la hora de la comida y así. Pero se quedaba en casa. Era del tiempo en que las chicas se quedaban en casa. Y aquella es, hoy, es nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra todo. Con Xepi es nuestra todo. Estos, además, comían la incastola. Alicio Santo Tomás. No tenían sillas para sentarse. Se sentaban en el suelo. Era del tiempo en que ya le llamaban. Salías al balcón y, Maite, Maite, Chu, Maite, a merendar, para que subieran a casa a merendar. Y entonces en nuestro portal había un portero, le daba pena al portero, y él le subía en el accesor, porque los niños a esa edad no podían montar el accesor. Venían, merendaban, nos bajábamos. Ah, la otra vez, hasta la hora de cenar, porque es que era niños, 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 y todos conocidos y todos amigos. Bueno, mira, yo sé que la gente está muy contenta con Gros, la que vive en Gros y tal. A mí no me... No sé si por qué me tocó vivir allí unos momentos bastante difíciles. En un piso interior, que no daba el sol para nada, que toda una vecindad... Teníamos que colgar ropa de niños pequeños, mogollón, y tenía que poner plásticos encima, porque todo me caía encima. Vivíamos en un primer piso, pero... No, y era pequeña la casa, nueva, nuevita, la habían dejado por dentro, muy bonita. Pero yo, yo deseando de salir de allí, en cuanto vimos que Jallone ya nació y que allí ya no cabíamos, para cambiar de casa, pues donde Amara. Y encantó ser Amara, porque era, para mí, era mucho más... Ya la ibas viendo, ibas viendo, y toda la gente, pues nosotros vivimos en Amara. Ah, pues muy bien, ¿no? Pues esto. Oye, una luminosidad. Una... Luego el servicio de autobuses también siempre era mejor, porque, bueno, pues sabía que el camino de la residencia siempre estaba ahí. Y aquello nos venía muy bien. Fuimos bastante crueles, porque a todo, así como nosotros los de Tornoski veníamos a Amara, pues yo creo que en Chaurundo iba, aterrizaban, pues igual todos los que eran de fuera. Los que habían venido a trabajar aquí, que a todos les llamábamos cacereños, de pequeñas, ¿eh? Porque el insulto era cacereño. Bailáis, cacereño. O sea, es que no. Voy a la Casa de Cultura. Me dio por pintar porque mi madre se empeñó. Maite, que tú tienes buena mano, que tú tienes mejor mano. Total que... Yo le digo, cuando me pongan, el centro... en Amara. Porque es que en todos los sitios hay un centro de cultura que aquí en Amara, que somos tantos y no ponen ni para atrás. Y yo no quiero... Estuve yendo a pintura, a Oquendo, hasta que pusimos aquí. Y mi madre me dijo, ya han puesto, ¿eh? Y todavía mi madre vio los primeros cuadritos que hice del natural, de esto, y dice, ¿ves? ¿Ves cómo tú puedes? Tú puedes... Porque mi hermana pinta también, en Ordicia, pinta más años que yo. Y yo me quedaba alucinada con lo que hacía. Y mi madre me decía, así, tú, si tú eres tan buena como ella. Y bueno, pues así empecé. Y ya vio y se quedó. Yo creo que se quedó satisfecha. Al poco tiempo de los primeritos cuadros, se murió. Y estaba contenta de que yo hubiera cogido ese caminito. Nosotros hace muchos años que dejó de ser dormitorio. Más que nuestra... Fue nuestra... Nuestra casa, nuestra vida, nuestra... Yo lo que suelo decir, nuestra ducha, nuestra cama, nuestra calefacción y nuestro artensorcito. Y mi casa, que cuando miras y dices, toda la gente que no tiene nada de esto, qué rico soy, qué rico de tener todo eso. Si me dices, ¿te moverías? Hombre, me movería. Pues, ¿dónde he vivido? En el Paseo Salamanca. Paseo Nuevo, vamos a la zona aquella que veíamos las olas desde el balcón de mi casa. Saltaban las olas y nos mojaban. Y nos mojaban. Entonces, enfrente estaba el cursal. Enfrente de mi balcón estaba el cursal. El cursal, que no eran los de ahora. Los cubos esos han nacido casi con mis nietos, o no sé. Yo lo he conocido en la calle Oquendo. Allí llevaban a la gente que detenían. Y ya aquí, caramba, es que se veía mucho gris, ¿sabes? Aparte de todos los que habíamos visto en todas las manis y todas las cosas de tal, de todos los tipos de manis que te puedes imaginar, pues luego ya les veías allí y claro, ya era otra cosa. Pasabas lo más rápido que podías. Además, en algún momento incluso pensando, aquí igual un día ponen un pompón y esto, o hay un tiroteo, o lo que sea. Pero no hemos tenido miedo a eso, ¿eh? Nosotros, si querías mani, ibas a la mani. Si no querías mani o encontrarte follón, sabías por dónde tenías que andar. Y fuera de aquí, toda la gente se creía que esto estaba metralleta por cada esquina. Y de eso nada de nada.